Hola amigos inversores, aquí Pablo Antonio, inversor en bolsa, inmuebles y negocios, inversor desde hace más de 15 años e invierto porque es una de mis pasiones, es lo que me gusta y gracias a estas inversiones, gracias a estos éxitos especialmente pero también al aprendizaje en mis fracasos conseguí hace unos años la libertad financiera eso que tanta gente ansía, tanta gente busca, tanta gente quiere, bueno yo lo conseguí hace unos años y a partir de ahí pues con mi club del inversor, con www.clubdeleinversor.es vamos hablando de inversiones formamos a la gente para que aprenda a invertir y en este canal transmito algunas de estas enseñanzas hoy quiero hablaros de solares, hemos hablado en este canal últimamente mucho de inmuebles, también de bolsa y otras cosas pero hemos hablado concretamente mucho de inmuebles y a veces me preguntáis por solares yo no me considero un experto en nada pero digamos que a nivel de inversiones sí que he conseguido la libertad financiera y he hecho algunas cosas bien, yo de solares sé muy muy poco, todo el mundo que está, digamos los grandes inversores creen que el solares es como una de las mejores maneras de ganar dinero porque es una cosa tipo pelotazo urbanístico y eso en este país, en España es algo que encanta, sin embargo para mí es algo que no tiene mucho atractivo porque creo que es menos riesgoso, tiene menos riesgos, comprar un activo, reformarlo, mejorarlo, optimizarlo aportarle valor y gracias a tu trabajo, gracias a aportarle valor lo vendes y lo vendes para sacarle una rentabilidad entonces para mí los solares son una cosa que están ahí, que es verdad que tiene pocos gastos que es verdad que en principio no tienen como problemas, como los pisos que pueden tener problemas se te puede meter en un cupo, puedes tener derramas de la comunidad, etcétera pero como mi estrategia es tener pisos a corto plazo los solares siempre son una cosa como a muy largo plazo si es una persona que compra pensando en una futura recalificación, por ejemplo y evidentemente es una cosa que no es legal, si compras un solar porque sabes que este solar se va a recalificar, etcétera o peor incluso si haces que este solar se recalifique, por lo tanto es una inversión que nunca he conocido es una inversión que nunca me he metido, he visto gente que se ha hecho millonaria, incluso multimillonaria con los solares por lo tanto simplemente no descartes porque ellos no inviertan solares, simplemente crea tu propio criterio, ¿vale? pero te cuento mi experiencia, yo no invierto en solares principalmente porque para mí es mucho tiempo en un activo y porque hay leyes que pueden afectar mucho la rentabilidad de un solar, para bien y para mal para bien, recalificaciones, mejoras, etcétera, del aprovechamiento urbanístico de este solar y para mal, pues cosas como por ejemplo la última ley, pondré algún enlace, alguna noticia seguro que ya has enterado de la alcaldesa de Barcelona, de Ada Colau que digamos, edificios solares, que se pueden construir edificios de más de cierto tamaño va a obligar, estén donde estén de Barcelona, va a obligar que un porcentaje alto, sobre un 30% de estos, de estos solares, digamos del techo aprovechado de estos solares, de los pisos que se construyan sean de protección oficial, por lo tanto se te venderán a un precio fijo, estable y un precio mucho más bajo que el precio de mercado, por lo tanto eso disminuye la rentabilidad futura de la promoción y disminuye por lo tanto el precio del solar por todas estas cosas a mí como me da miedo, ¿no? que entiendo que al final los solares muchas veces los compra personas que tienen ahí el dinero como enterrado y si se recalifica y va bien, fantástico, o gente que está muy metida con arquitectos con despachos, etcétera, que tiene amigos, ¿no? que le puedan ayudar en todo, este, en recalificaciones, etcétera, yo no soy para nada partidario de esto yo soy partidario de buscar valor, buscar cosas malas para reformarlas, para hacer un trabajo ahí y para venderla y sacar una rentabilidad rápida, siempre digo que mis operaciones intentan cumplir dos cosas y casi siempre lo cumplimos, la primera, ganar más de un 25% en cada operación y la segunda es estar invertidos menos de 18 meses, ¿vale? entonces para mí esto, no, en esos dos filtros ya no cumple los solares, ¿vale? y por eso no invierto en ellas, ¿vale? me gustaría que me dijeras si tú has tenido alguna experiencia a nivel de inversiones solares si crees que eres bueno, por qué crees que eres bueno si has ganado dinero, si has perdido, qué conoces de eso, ¿vale? ya digo, no soy un experto en este tema y también me gusta hacer estos vídeos porque muchas veces me ves como un experto, ¿no? en todo lo que tenga que ver con inversiones y para nada, al final, creo que un inversor debe ser experto en cuatro cositas que le funcionan ¿vale? de hecho yo tengo cuatro inversiones o cuatro grandes tipos de inversiones ¿vale? otro día si queréis hablaremos de esto o tal vez hacemos un webinar hablando de esto con mucho más detalle ¿vale? mis cuatro únicas maneras que en cualquier momento del ciclo económico diría se puede ganar dinero, ¿vale? pero para mí los solares no son una de ellas, ¿vale? entonces si tienes comentarios y quieres darme tus opiniones, etcétera los leeré encantado ahí abajo, te daré un corazón conforme vaya leyendo todos estos comentarios, ¿vale? y lo que siempre digo, si quieres que estemos más en contacto puedes suscribirte a este canal dándole la campanita si además quieres todavía, pues eso, ¿no? que podamos comunicarnos vía correo electrónico, etcétera pues suscríbete a la página, ¿no? a www.clubdelinversor.es y ahí en esta página pues tendrás muchos más materiales tendrás materiales exclusivos, te iremos mandando información, vídeos nuevos, etcétera que no se publican aquí en el canal de YouTube, ¿vale? como siempre, abajo en los comentarios y nada, espero que simplemente esta reflexión te haya servido para que veas que el universo de inversión es muy grande, ¿vale? tú tienes que decidir qué te interesa, qué no te interesa qué es para ti, qué no es para ti que cumple tus filtros para mí los solares no cumplen mis filtros con este vídeo quería hacerte esta pequeña reflexión nada más, tú y yo nos vemos en el próximo vídeo